Muy buenos días a todos, hoy es día lunes, día de diciembre del 2018, nos encontramos en la segunda semana de Adviento. La primera lectura está tomada del profeta Isaías, capítulo 35, versículos del 1 al 10, el Salmo 84, en la cual vamos a responder, y aquí nuestro Dios viene en persona y nos salvará. El Evangelio está tomado según San Lucas, capítulo 5, versículos del 17 al 26. Meditemos la palabra de Dios para este día. La primera lectura de Isaías es un canto a la esperanza. La esperanza de verdad no es magia, es gracia de Dios. Cuando alguien es capaz de ver y desear y anunciar que la estepa florecerá o que el desierto estará alegre, qué actitud tan linda. Es una esperanza que nunca se queda sola en casa. Siempre tiene esa vocación de caminante, de pregonera, de hacedora, con otras y hacia adelante. Querido hermano, en este día déjeme decirle, sed fuerte. No tengas miedo, a pesar de las dificultades que estás viviendo, que no te gane la nostalgia, la angustia, la depresión. Una vez nosotros como cristianos no caminamos, no avanzamos, porque nos faltan las piernas de esperanza, nos faltan los recursos, las ganas. Pero este día es tan especial que tenemos que agarrarnos de Cristo. Otra vez pareciera que sufrimos de parálisis. Cuando vemos que los caminos se cierran, los senderos anegados, rutas imposibles, en nuestra realidad social todo caro, todo es lleno de angustia, de negativismo. Pero nuestro Dios viene en persona, cura esa parálisis, abre sus caminos, más aún podremos caminar por nosotros mismos. Dice, toma tu camilla, toma tu dificultad, porque con Dios o para Dios no hay nada imposible. Es que ahora todo se vuelve como negativo. Pero qué lindo es que tomes ese camino a la cual le podemos llamar esa vía sagrada, ese camino sagrado. Lo seco, lo desértico, lo triste, lo feo. Producto de una historia de hombres, producto de nuestro pasado. Pero démonos cuenta que Dios permanece en mitad de todo eso. Dios lo transforma por su amor, lo transforma con su poder en algo que sí se puede. Ante esta acción de Dios, los que están atrapados, los que están paralizados, los que tienen miedo, lo dice la lectura de este día, obtendrán seguridad para que comiencen a caminar. Querido hermano, inicia a caminar. No te quedes ahí paralizado. Ante los pronósticos de desastre, muerte, enfermedad, desolación, tenemos que recuperar la esperanza y ponerla en acción. Dios viene al encuentro de nuestro anhelo, de nuestro trabajo para hacer un mundo más habitable. Como seguidores de Jesús, nuestras acciones deben ser siempre inspiradas por el Espíritu Santo. Nuestras actitudes individuales deben reflejarse también en la comunidad cristiana, que ante el mal que padecen algunos miembros de nuestra familia, de nuestros amigos, de las comunidades eclesiales de base, no permanecer indiferentes, sino solidarizarnos con su situación. Pero no quedarnos ahí, sino llevarlos ante Jesús. ¿Para qué? Para que se sanen y se devuelva esa dignidad de Hijo de Dios. Aceptemos en este día la oferta del perdón por medio de Dios. El tiempo de Adviento es un tiempo tan lindo, un tiempo de preparación, en la cual debemos de retomar fuerzas en este camino. Usted también tiene que levantarse de esa parálisis. Incluso debemos ser instrumentos para otros hermanos paralizados. Reiniciemos ese camino y ese crecimiento. La manera ordinaria en que se sale de esa parálisis es a través del sacramento de la reconciliación. Aprovecha, pues, este tiempo de Adviento, no sólo para participar tú mismo de ese sacramento de amor, sino para invitar a todos los miembros de tu familia. A participar de ese sacramento de sanación, de ese sacramento de perdón y así celebrar con gozo la fiesta de la Navidad. Y como dice el Santo Evangelio de este día, tus pecados están perdonados. Toma tu camilla y vete en tu casa. Vete a tu casa, vete a tu familia a celebrar ese perdón en Dios. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones para todos en este día y oren mucho por mí. Cuenten con mis oraciones.